Bueno, ahora entendemos por qué las autoridades no quieren que más de 10 personas se reúnan en un mismo sitio. Y es que el coronavirus es mucho más contagioso de lo que se pensaba. Se puede contagiar a través del aire. En otras palabras, puede permanecer viable e infeccioso en gotas en el aire durante horas y en superficies hasta días. Toda esa información fue publicada en la prestigiosa revista médica de Nueva Inglaterra. Las pruebas muestran que cuando el virus es transportado por las gotas liberadas, cuando ya sea que alguien estornuda o tose, sigue siendo viable o puede infectar a las personas durante al menos tres horas. Esto es en el aire. Ese aerosol se mantiene flotando en el aire y por eso esas gotitas pueden infectar a las personas. Pero cuando aterrizan en plástico o en acero inoxidable, el virus se mantiene viable en esas superficies hasta después de tres días. O sea que aún después de tres días, uno se puede enfermar. En cartón, el virus sigue vivo 24 horas. Y en superficie de cobre, el virus tardó cuatro horas en desactivarse. Y con esa nueva información, queda más que claro que si nos queremos proteger hay que mantenernos en la casa. Eso es lo principal. Y que si vamos a salir, hay que usar máscaras de protección, aunque la comunidad médica diga lo contrario. Y algo que proteja los ojos, porque a través de la mucosa de los ojos se puede contraer el virus. Y si uno pasa caminando por un lugar donde alguien toseó hace, digamos, dos horas y se quedó ese virus en el aire, obvio que puede haber un riesgo. ¡Gracias!